Bienvenidos chicas, chicas, chicas de youtube a un nuevo video de I am the hero Vamos a continuar Y en este nivel 4 tenemos bastantes coleccionables Solo en esta primera parte tenemos dos Así que venga, lo primero es echar para atrás y pillar el primer coleccionable El minimando Y lo siguiente va a ser avanzar un poquito De mientras voy a intentar llegar como siempre a los 200 Y como siempre no me saldrá, pero bueno Estoy acostumbrado al fracaso ya Pero por si acaso lo voy a intentar Vaya que le diese por... Vale, pulsa arriba para entrar Vale El siguiente evolucionable está un poquito más adelante Todo esto no se rompe nada, ¿no? Para hacer puntos de combo ¿Un robot? ¿What? Uy, suelta el neovita Eso explotará y hará... Claro Hará que le corte el combo, supongo Vale, por lo demás parece que no hace nada más, salvo eso Que no es que sea poco Vale, me voy a intentar evadir Vale, esto sí que puede ser peligroso Vale Acaso no estáis que pisa alguno Esto es lo que quería moverme Vale, 100 O sea, con el combo 100 se caen todos Eso no lo había previsto 108 Quizás sea más fácil de conseguir por aquí Se me siguen cayendo enemigos Vale 108 Seguimos Es que me da miedo porque Estando tan cerca No, es que esté todavía muy cerca Pero... No Madre que te parió En serio, tío O sea... Vale, ya Bueno Pero es un buen lugar para farmearlo Este nivel 4 Me pareció fácil Salvo a mí que es la cagada mía Como siempre Que la cago Y hago el tonto Joder, tío Estaba hecho Toco de acojonarme Es que conforme Ay, Dios Estaba ya más que hecho ¿Cómo se puede manquear tanto? Vale A ver Por aquí Se puede liar Una muy buena Una muy mala Bueno, aquí Se le dio mala Se le dio mala Ya estoy centrado Porque Para una ventaja Que iba a empezar a tener Buscado estoy Gordo Mira que es una tontería Porque lo puedo hacer Más adelante Pero Estoy un fuscaíllo Porque veo que lo podía Conseguir ya Y por H o por B Siempre Entre unas y otras Se acaba faciando Nada Otras veces he visto Que consiguen bloquearlo O sea Desbloquear el Aunque te peguen Pues creo que Quiero activar El de esta Hasta que esté Por lo menos A 50 Pero es que No llego ni a 150 Me cortan siempre El combo Estoy haciendo fatal Y lo podía haber tenido Ya hace un rato Bueno Estas son nuevas ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿En serio? La foto Es no la cara ¿No? ¿La cara para qué? ¿Aquí? ¿Qué quieres? ¿Aquí abajo? Lol Aquí Abajo Ey, ey Vamos a ayudaros De este idiota Antes que nada Vale Ataque de esto Simplemente Investir Lol Que me maten Si consigo entender El ataque De este De este enemigo Porque solo va De una esquina a otra Supongo que si te pillan Es que te hacen daño A ver Correteando un lado Para otro Pero No lo entiendo Ah, vale Ahora Mira No va a importar Combo Vale Combo de 100 Es que no lo puedo Importar En cualquier momento Vale Tengo un combo de 133 Y ahora Cambiaré de habitación Ah no No me han cortado El combo Y lo verás Vale Lo voy a activar Si no me pueden cortar El combo Y si subí Lo suficientemente rápido Vale Vale Lo siento Trofeo Oh Que gustazo Descanse en paz En paz No En paz Descanse en paz Vale Ahora Cuando me hagan Un ataque Debo intentar sacar De los 50 También Que para ese Es Algo más complicado Porque tengo que calcular Cuando me va a pegar Eso Eso es Lo que tenemos que hacer 50 veces Vale Que gustazo Habermelo sacado aquí Y me lo podía haber sacado Mucho antes Pero joder Que manía Con fastidiarme Siempre Vale Aquí se va un poquito La luz Eh Estoy viendo a venir Bueno Es complicado Temer a este Lo puedo dejar Pegarme mucho Vale Vale Las otras estas Me están pegando Y no me han cortado El combo En ningún momento Cosa que he entendido Muy bien Pues supongo Que en este Nivel Es más fácil De llegar a Ah bueno Ahora por fin Me han cortado El combo Después de Que he querido Pero Me he tomado En comida Y tampoco Puedo jugármela Mucho Vale Aquí está El siguiente Coleccionable Para ello Vale Habréis notado Un cortecito Seguramente Es fácil Notar Ese corte Porque El coleccionable Está aquí Arriba Pero Vale Está aquí Justo aquí Pero Yo os recomiendo Que saltéis Solo con la X Y no os movéis Ni para la derecha Ni para la izquierda Ya que si andáis Demasiado Hacia la derecha Cambiáis Al siguiente Parte Y no podéis Regresar para atrás Es automático Y entonces Tendríais que volver A darle a Options Y empezar En nivel Vale Por eso El cortecito Porque yo Salté desde aquí E hice así Pero para el otro lado Y me fui Y por eso Lo del cortecito Vale Os recomiendo Que os pongáis Aquí Doble salto Y empecéis a pegar A esto De aquí arriba Doble salto Y lo pegáis aquí Tranquilamente Sin usar Las direcciones Para que no se os impulse Y ahí está Oh Coñazo Que lo he tenido que repetir Por eso Lo del cortecito Mil disculpas No me gusta Hacer cortecitos Pero Tampoco Os voy a poner El reinicio De empezar hasta ahí Aunque sea un corte raro Pero Es lo que hay A ver Nada más Vale Tenemos que seguir avanzando De hecho Llevo un combo Ahora de 288 Porque como he venido Aquí a do pastilla Dándole caña Pues al final He conseguido Hasta un combo Más alto De lo que necesito Vale Esto hay que reventarlo Supongo Vale Pues 300 Combo de 300 Muy rico Que no me sirve para nada Porque como digo Solo es necesario Hasta los 200 A este Puedo intentar Sacarle Lo de la pistola Los críticos Estos Ya que son los enemigos Más fáciles Para contraatacar A ver si Le sacamos los 50 Vamos al 4-2 Al ascensor Nada más Bajar de El ascensor Que Lo tendremos Por aquí Un gran daño Siempre viene Con una En vestir Vale Estás completamente Muerto What? En serio? O sea Que no es por ahí Tengo que entender Entonces Que es por aquí Si no Que cojones Ah Vale Que me he suicidado Como los campeones Bueno Vamos a intentar Hacer las Contras Vale No voy a intentar Pero tampoco me voy a dejar Toda la vida aquí Vale Soy un crítico Hacer 50 críticos No es Fácil Y más con este Que se mueve Más que a los precios Si no quieres colaborar Te mando para abajo Rapidito A ver si me mandan a otros Que no haga esas cosas raras Este como atacaba Este para hacerle contrast También Me tiró Vale No Aquí no vamos a poder hacer La Estás Es muy peligroso Hacer las Furias aquí No renta En serio No si Lo que yo te diga Estamos Que Que nos la pegamos Pero que nos la pegamos Literalmente Ay Dios Ah Se acabó la paciencia Por aquí ¿Qué pasa tío? Para dar un saltito Me tiraba todavía Eso es Me encanta que te tiras fuera Vale Uno menos Otro menos Hostia Si esto para tirarlos También Vale Se ha tirado Ah no Iba a decir Se ha tirado ya sola No No todavía Bueno Me tirarán a mí Nada Muría No me podéis activar Uff Casi se cae Uff Casi me caigo No No con el ascensor De No hay que parir Al ascensor Al alguno menos Buah Me ha puesto fin En un momento Vale Hostia Si todavía me matan Vale Bien Vale No me dije Una hamburguesilla Esta parte es peligrosa Vale Vale Uff Lo más que hemos llegado Hasta abajo Pues está empezando A sudar Vale Nada más Bajar Encima De aquí Tenemos una reja Muy bonita Que es esta Y si me coloco En el Posicionamiento Seguro Es aquí Y no me muevo demasiado Como antes Cuidado que te echas Para atrás Cada vez que Le pegas a esto Cuidado con hacer eso También O de moverse Hacia delante Vale Pues Coleccionable La pila Vale Está atrayendo Este juego Por el camino De la amargura Ya verás Bueno Ahora hay que llegar Hasta Hasta el 4-3 Que tenemos Otros dos Así que nada Sigamos avanzando Sala de seguridad Que es en el 4-3 Precisamente Y precisamente A ver Aquí Aquí Es ahí Hay que saltar Un poquito Ahí estamos Un trozo Con una forma extraña El trozo Vale Pues después Del 4-3 Del trozo Luego tenemos Otro más Cerca del final Cerca de la Pantalla De televisión De plasma Y bueno Estoy bastante jodido Así que no voy a Entrar mucho En intentar sacar Las contras Al menos Al menos No de momento Vale Vamos a intentar Aquí El paquete No desea Nada Lo bueno Lo bueno Lo bueno es haber Acabado con Lo del combo Luego ya En los 50 Contraataques Ya los haremos Tengo una compra Tengo una compra En el cariño En el cariño Tengo lo tuyo Ahí Venga Vale pues Justo aquí Después Mira Veis la foto Detrás de De la pantalla De televisión Que parece un trunks Y detrás A la derecha Una Chica Con gafas Color Pelo Naranja Zanahoria Pues El cacharro Que tenéis al lado Ese es el coleccionable Ey ¿Cómo ha sido el viaje? Espero que disfrutaras De mi ascensor Aparte de eso Tengo otros coleccionables En esta habitación ¿No? Los postres No Eso ya estaban Antes de que yo viniera No te quedes mirándolo Saludo a mi puño Vale Es el Jefe de la zona Como no tengo Muchas ganas De que me Toque la moral Simplemente lo puedo matar Así todo el rato Si no se mueve Tiene vida Pero como he guardado La furia Hasta aquí Pues Tampoco es que yo Haya mucho grado De vida Todavía Como de 100 Como de 100 Es indiferente Ahora mismo Lo único que voy a perder Es vida Está haciendo daño ¿Verdad? Me está haciendo Una de daño Poster mojado Pero bueno Justo aquí Un poquito más Para adelante Que no quiero entrar Un poquito más adelante Un poquito más Aquí Vale Pues en esta posición A ver Cuidado Que no quiero Meterme Donde no Avanzar más de la cuenta Es que también Los coleccionables No lo tenían que haber pegado Cerca de la salida ¿Sabes? Vale La pila Vale La pila triple A Dios Que suplicio De aventura Hoy Pero un montón De coleccionables Hemos sacado Un montonazo De hecho Me queda solo La foto Que es más adelante Completar la historia Y el final Y bueno Hacer los críticos Solo me queda Un coleccionable Y está en el 6 Y algo Creo El crítico 50 veces Así que Coleccionables Básicamente Los hemos limpiado Todos en este En este nivel 4 Despejado Que es seguridad Así que nada Nos vamos a quedar Hasta aquí Podemos elegir Opción Habilidad O desbloquear Personajes Bueno Ya voy a ponerme A desbloquear Personajes R1 Para cambiar De personaje Y nada Aquí lo vamos a dejar En el 5 Creo que durante el 5 No hay ningún Coleccionable De todas formas Lo confirmo En el próximo día Pero Bueno Es un buen nivel Para probar Contraataques Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta otra No hay